Alí Aún todavía no regresas mujer Y yo, y yo sigo aquí Ella se marchó En vuelta en su pena Cuando más lo amaba Se fue y me dijo Amigos perdone Si es que estoy llorando Estoy recordando Un más grande amor Y le grité Alí A mí Regresa a mí Yo te lloré Lloré Otra vez perdóname Solo el mar Escucho Mi llanto Y con su canto Desapareció Yo, yo la mujer Aquí en la arena Y su bella cara Me hizo un mundo a mí A mí Y le grité Alí Alí Regresa a mí Yo te lloré Y lloré Otra vez Otra vez perdóname Y yo que tanto y tanto te quiso mujer Y tú Y tú que te fuiste para nunca Para nunca Por ti Ahora estoy lloré Ahora estoy aquí Sin Haciendo Triste Solo Deseando que algún día Deseando que algún día Regresa Regresa Y le grité Y le grité Alí 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 Regresa a mí Yo te lloré Y yo te voy Y yo te lloré Y yo te lloré Y yo te lloré Chao, adiós